¿Qué onda, Beto? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Más o menos, güey. Llevo cinco minutos aquí. No me atiende nadie. Si el lugar está lleno de meseros. Sí, pero mira. Hola, amigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué lo agarras del brazo? Si esto no es el metro. Los meseros hay que saber llegarles. ¿Llegarles? ¿De qué hablas, güey? Quiero una chela de su chamba. ¡Ey, amigo! No, qué error. Y loco, Toño. ¿Se llama Toño? Toño, ¿me atiendes, por favor? No, no, no. A ver. A Toño le gusta que te lo ganes. ¿Que me lo gane? Sí. ¿Cómo? Pues dale celos. ¿Cómo le voy a dar celos? Mira, dale celos con Sergio. Es el mesero de Barbita. Toño se pone súper celoso de Sergio. Mira, échale un comentario bonito. Échale flores. Échale flores. Hazme caso. Ok. Sergio es el mejor mesero de este lugar. Sí, es el mejor. Está funcionando, ¿viste? De hecho, leí en una revista que Sergio es el mejor mesero de México. Sergio. Sergio, ¿me traes una cerveza? Por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es loco, no le pidas nada. Eso es traición. Ve, ya tienes a Toño. Es como que lo ignoras. Fíjate que no lo estás viendo. Nunca he visto a Toño tan loco por nadie en este bar. ¿Qué? A ver, no, güey. No estoy entendiendo nada. ¿Qué hago? Agarra la carta. Agarra la carta. Y míralo. Míralo despacito. Sedúcelo. Ahora, no lo mires. Más bien míralo, pero como si fueras a pedir algo caro. ¿Qué vas a pedir? ¿Almejas? ¿Langustinos? ¿Qué vas a pedir? ¿Mira la carta? ¿O vuelves a ver a él? Y ahora vamos a hacer algo arriesgado. ¿Vas a alzar la manita? Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Despacito, güey. Despacito. Y lo vas a llamar. Eso. Acto normal, güey. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Toño. 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 Ese por aquí tiene acento como de la doctores. No, de la obrera. Ah, preciosa. Sí, yo voy mucho por allá. ¿Te puedo tutear? Sí, claro. Toño, ¿a ti qué te gusta beber? Juguito. Juguito. Sí. Delicioso. Pero, por ejemplo, si estuvieras, no sé, en un bar. Bueno, en ese caso... Cerveza. Sí, sí, me gusta mucho la cerveza. Bebo mucho de cerveza. Ah, muy bien. Qué coincidencia, ¿verdad? A nosotros a mí nos encanta la cerveza. Oye, Toñito. Si al ratito anduvieras por allá, por el bar, sin presión. ¿Será que nos puedas traer dos cervecitas? De la que sea. Pues, de preferencia, sí. Sí, no, de la que sea. Está bien. Sí, claro. Gracias. De nada. Qué pendejo, güey. Se me olvidó pedirle de comer. No, no, no te preocupes. Ahorita nos van a mandar unas minerales empanizadas. ¿Cómo? Si se me echa en Tinder con Rubén, el de la cocina. Ay, papá. Ay, perro. Nada con este Toño, ¿verdad? No, deberías intentar con Leo. Esa sí es una putona cualquiera. Te cambia las guarniciones las veces que quieras. Le puedes meter la propina por donde sea. ¡Leo! 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 ¡Leo!